Somos el pueblo que se esfuerza día a día Somos trabajo, constancia y dedicación Brindando apoyo al empresario, al deportista Amaste casa, obreros y agricultor Somos el banco que hace realidad tus sueños Somos futuro, tu progreso y bienestar Comprometidos con transparencia y confianza Con eficiencia y sensibilidad social Banco Bicentenario Somos una gran familia Banco Bicentenario Estamos en cada esquina Banco Bicentenario Banco a tu alcance Banco Bicentenario Somos todos Somos el banco que hace realidad tus sueños Somos futuro, tu progreso y bienestar Comprometidos con transparencia y confianza Con eficiencia y sensibilidad social Banco Bicentenario Banco Bicentenario Somos una gran familia Banco Bicentenario Y estamos en cada esquina Banco Bicentenario Banco a tu alcance Banco Bicentenario Somos todos Banco Bicentenario Vamos contigo a todos lados Banco Bicentenario Somos futuro y tu progreso Banco Bicentenario Banco Bicentenario Y hacemos realidad tus sueños Banco Bicentenario Somos todos Banco Bicentenario Banco Bicentenario Banco Bicentenario Banco Bicentenario Banco Bicentenario